Gustavo Petro radicó denuncia contra el expresidente Andrés Pastrana. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, radicó ante la Fiscalía una denuncia por injuria y calumnia contra el expresidente Andrés Pastrana luego de que el exmandatario lo acusara por estar aliado con el narcotráfico. La denuncia fue radicada el pasado 7 de diciembre tras las acusaciones que Pastrana realizó por medio de su cuenta de ex en el mes de noviembre. El mandatario expresó que los señalamientos de Pastrana son completamente falsos y añadió que no existe ninguna base de verdad en sus afirmaciones y que dichas declaraciones no reflejan en lo más mínimo la realidad de su administración y sus principios que la guían. Lo que busca el presidente es dar claridad sobre estas acusaciones que el expresidente Pastrana ha realizado en su contra. Esto reflejado en un documento de cuatro páginas en las que el mandatario expresa la violación del artículo 220 y 221 del Código Penal en donde se denuncia el delito de injuria y calumnia.